amigos bienvenidos a la simulación de canal 49 en esta semana 17 nuestro juego final en la vida real y esto solamente el último juego en mis simulaciones esta vez la verdad es que me voy a dar el gusto de jugar con todos los titulares que se puedan todo el año estuve queriendo hacerlo y esta vez me voy a dar la oportunidad me voy a cumplir mi capricho porque quiero ver más o menos que hubiera pasado si nuestro equipo hubiera llegado completo a este encuentro así que vamos a ver qué pasa voy a meter a todos los que se puedan y a competirle a los seahawks y comienzan las acciones y confiene richie james recibe el balón y va a salir a la de la zona de notación a la yarda 20 23 desde ahí empezará el primer drive con el señor jimmy garopolo jimmy garopolo que el año pasado miren tuvo casi 4000 yardas 27 touchdowns y 3 intercepciones en un equipo que fue el segundo mejor corriendo imagínense esos números vamos a ver este año ya dijo shanahan y lynch que lo quieren en el equipo y que va a ser el coreback veremos qué se mueve en el offseason en primer down dos yardas con jerek mckinnon viene segunda oportunidad de 8 por avanzar viene el pase aquí con cero miedo ahí está primero y 10 primero y 10 señores en la yarda 35 primero y 10 un solo hombre al lado jimmy garopolo tres receptores del lado derecho aquí está jimmy g moviendo algunas cosas vamos a ajustar algunas cosas a ver a ver qué pasa 5 ya tengo que sacar la jugada aquí viene jimmy tiene todo el tiempo del mundo ahí viene el pase rápido con trent taylor trent taylor que me parece que es uno de los que abandonarán el barco o haremos que abandone el barco la siguiente temporada segunda y seis por avanzar mckinnon al lado la él entrega el balón jala 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 pelea jala 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 ahí está ahí está señores primero y 10 a la yarda 47 del propio territorio dos drives dos 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 ofensivas de primero y 10 primero y 10 por avanzar en la yarda 47 del propio territorio un solo hombre atrás viene el disparo y llegó el disparo llegó el disparo quien fue llamó al adam si este hombre se especializa en los en los disparos en las cargas y aquí está demostrado ya nos echó cuatro yardas para atrás segunda y 14 no vamos a entrar en pánico vamos a vamos a pensar frío ahí está ya vi por ya vi por dónde están en están con un solo hombre atrás ahí está lo hacemos el engaño con mustard y vámonos venga 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 ahí está ahí está cero miedo nuevamente josh kittle primero y 10 primero y 10 señores que pase de garópolo a kittle a la yarda 28 de los halcones marinos 29 yardas en la recepción primero y 10 a mover las cadenas vean el engaño con fue el engaño fue con monster para jalar los backers quedó uno a uno contra el esquinero y nadie puede cubrir a cero miedo nadie señores griffin lo intentó pero no se puede primero y 10 por avanzar en la yarda 28 ya del territorio de sardos viene monster monster jala bien ganó unas que fueron tres o cuatro yardas cuatro yardas segunda y seis por avanzar vamos a el engaño de la jet suit nuevamente con monsters monster viene por el centro pelea ganó un par de yardas más me parece tercera y cuatro por avanzar este es importante tenemos que anotar yo quiero ganar este juego y lo quiero ganar contundentemente porque no quiero dejar dudas de que san francisco completo es otro equipo con muy muy diferente ahí está el pase de vida defendido pero no la vamos a jugar en cuarta no la vamos a jugar en cuarta porque aquí no tengo que tener ningún tipo de compasión y menos contra los hijos cuarta y cuatro es todo o nada vamos a pelear duro viene aquí ahí está ya está ya está bien ahí está jorge kittles jorge kittles nuevamente esta ofensiva es jorge kittles primero y 10 por avanzar viene monsters monster rompe un tacleo llamar a adam llega lo detiene en la yarda 11 segunda y cuatro por avanzar se está moviendo bien esta ofensiva consumidora de tiempo viene nuevamente de la jet suit con divo samuel divo samuel me parece que no llegó le faltó una yarda tercera y una y aquí vamos con con quien siempre tenemos que ir con el señor kyle yu check y ahí está touchdown touchdown kyle yu check touchdown por tierra íbamos por una yarda y esto fue anotación vean ahí está se la entregó rápidamente vieron esta ofensiva los hombres que movieron el balón rahim monster kyle yu check george kittles y ahí está es con ellos con los que hay que buscar divo samuel pero pues no los tuvimos ahí está el extra es bueno robbie gold robbie gold que no anduvo fino la semana pasada pero esta vez ahí está el primer extra es bueno 7 a 0 viene el kickoff y brit no va a salir van a salir desde la yarda 25 los halcones marinos este que jugaban los niners y lo pasaron hacia él y aquí viene el señor russell wilson vamos a ver cómo es ofensiva mi objetivo es ir sobre la cabeza de russell wilson todo el tiempo no me importa qué más vaya a pasar pero yo voy a ir por la cabeza de wilson porque ya vimos que a los corebacks movibles es así así se les tiene que jugar se acabó el primer cuarto 7 a 0 arriba san francisco rápidamente estamos en el segundo cuarto consumidor a mi primera ofensiva de tiempo segunda y una por avanzar wilson con un solo hombre al lado que es chris carlson mueve a gregolson hacia el lado derecho y viene aquí carlson y si logró el primer 10 están ya en la 39 es primero y 10 por avanzar primero y 10 dos hombres atrás wilson sale corriendo encuentra y rápidamente a carlson carlson y sherman lo taclea sherman que me parece que vimos sus últimas jugadas contra contra quien fue la semana pasada contra dallas y no veremos más de sherman en en sabrasco aquí viene gregolson está sale corriendo y hasta ahí le dio miedo le llegaba el golpe de carrie hyder tercera y dos esta es bien importante que tener vamos con todo vamos con todo tercera y dos y lo tenía lo tenía al zahir y le ganó la yarda a carlson primero y 10 en la 49 primero y 10 un solo hombre atrás formación pesada dos a las cerradas viene carlson dice abrió el hueco no puede ser corre 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 no puede ser no puede ser me descontaron en un acarreo de 51 yardas chris carlson y pone seis puntos para casi empatar el partido no puede ser no puede servir la formación pesada y aún así me equivoqué mi planteamiento es que yo quiero ir por wilson yo sé que miren yo creo que para acabar con 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 los hijos para para ganarle a ser es solamente detener a un solo hombre y se llama russell wilson así que esa es mi estrategia me la voy a seguir jugando no me importa me anotaron me descontaron ni modo no va a volver a pasar eso se los prometo bueno no se los prometo pero voy a intentar que no vuelva a pasar pero yo seguiré yendo por wilson viene aquí mi segunda ofensiva del partido es importante que saque puntos quedan tres cincuenta en el rock porque la segunda mitad van a recibir el valor los hijos así que bueno primero y 10 en la yarda 28 fue buen regreso de richie james viene aquí bien bien mckinnon bien bien peleando bien nueve yardas nueve yarda ocho nueve yarda segunda y una por avanzar se mueven la defensa se mueve ya vi entonces que voy a mover ahora más para el otro lado mi chavo y el del lado derecho viene aquí monster monster bien jala bien ahí está el primero y 10 es lo que queríamos 45 yardas lo suficientes para el primero y 10 un solo número atrás se mueve un receptor del lado derecho es el engaño de la gestuit viene aquí monster monster rompe el tacleo bien rompe otro bien bien 13 14 yardas excelente excelente primero y 10 14 yardas después del contacto bien por ahi monster bien bien el primero y 10 por avanzar estamos cerca de la pausa de los dos minutos todavía podemos sacar una jugada más así que vamos a intentarlo se mueve jordan reed del lado izquierdo viene aquí la corrida con coleman coleman bien jala jala 10 yardas más 10 20 se está escapando se está escapando hasta la yarda 14 que corrida que corrida 30 yardas de de tevin coleman que es otro de los que creo que se va del equipo pero bueno aquí nos dio 30 yardas primero y 10 por avanzar ya estaremos hablando más adelante en canal 49 de todo lo que se viene los season viene aquí bien ahí está vámonos touchdown touchdown 49ers touchdown jerek mckinnon ahí está el festejo el bailecito excelente con el señor mike mcclinche touchdown de los 49ers touchdown vean aquí ahí está mckinnon bien todo fue por tierra se dieron cuenta ni un solo pase ahí en caro por muy feliz pero eso es para lo que tenemos a caro por en el campo para que nos ayude a ganar repito para que nos ayude a ganar el extra es bueno de robicom 14 a 7 y ahí están los festejos ya iremos hablando durante el off season de todo lo que se viene para san francisco de los movimientos en la agencia libre del rap del tope salarial de quién se va a quién se queda ya iremos desmenuzando ya ya desmenuzamos lo del coreback que con las declaraciones de shanahan y lynch pues todo parece indicar que que garópolo será nuestro titular en 2021 veremos si ya no se nos lesiona primero y es por avanzar aquí viene el pase solo en el centro greg golsen y hoy nos ganó casi 20 yardas segunda oportunidad y viene el disparo bien y se es fútbol fútbol la tiene eric armstead corre corre a la veinte a la quince a la diez touchdown touchdown de la defensiva touchdown 49ers eric armstead el tronco armstead como yo le llamo touchdown quién provocó el fútbol no vi quién fue pero se la llevó eric armstead ahí está la veinte a la diez a la cinco y entra de avioncito señores touchdown de los 49ers fue tarvarius muri en el disparo ay creo que no era fútbol bueno ya no sé no sé si la van a retar no ya no lo retaron muy dudoso pero el fútbol no lo dieron el touchdown ahí está la defensa poniendo puntos pero vieron sobre wilson mi estrategia sobre los corebacks movibles creo que ya no tiene grandes secretos es ir por ellos es disparar los es dispararles volverlos locos desesperarnos hacerlos que traten de jugar con sus piernas no que es lo único que creo que luego los corebacks de color saben hacer correr y correr y correr vamos a ver vamos a ver si me sigue resultando mi estrategia el primer golpe ya lo di primero y es por avanzar bien el desesperado le llegaba a la carga y vean tira el pase y incompleto afuera segunda y diez por avanzar segunda y diez wilson es mi objetivo wilson es todo lo que tiene se hará la isla y a dike metcal 11 yardas primero y diez primero y diez viene wilson se desespera y está nuevamente fútbol 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 ahí está la tiene que un williams que un williams que es otro de los jugadores que creo que san francisco tiene que retener híjole este hombre en la defensiva es ese es nuestro níquel perfecto ya bonking lo provocó el fútbol y que un williams la tiene vean ahí está a donde vean las cargas sobre los corebacks movibles se vuelven locos se desesperan si el precio que hay que pagar es algo como lo que no hicieron hace rato una jugada grande una corrida un pase de esos largos pero los resultados pueden ser muy favorables ya lo vimos contra murray este domingo que pasó este sábado que pasó esta primero y diez por avanzar en la yarda 31 todavía podemos sacar más puntos el engaño de de galopolo se mueve hacia el lado derecho viene el pase ahí está divo samuel bien bien divo samuel 20 yardas en ese pase en la yarda 15 ya estamos queda menos de un minuto vamos a jugar rápido vamos a jugar rápido ahí está picar ya enojado molesto desesperado como nos gusta verlo a todos los aficionados de los 49ers vean a mover las cadenas el pase por encima de los backers vienen uno a uno divo samuel quemando al perímetro de searon que ha mejorado en el cierre de la temporada porque empezó muy mal pero ahí van los campeones de la división oeste solo porque este año la suerte no nos favoreció los dioses no quisieron que estuviéramos ahí pero bueno vamos a quemar un tiempo fuera primer tiempo fuera del partido 31 minutos 21 a 7 estamos a punto de meter más puntos estamos a punto de anotar otra vez se oye mejor en la yarda 5 primero a 10 ahí está maquino chino golpearon el game key right 20 segundos 19 segunda oportunidad viene aquí nuevamente maquino maquino jala maquino jala ahí está touchdown touchdown y eric maquino del segundo de la tarde para él el tercero de la ofensiva por tierra despedazando a los seahawks 27 a 7 y eric maquino vean ahí está peleó peleó bien touchdown touchdown 49ers 27 a 7 este juego lo estamos dominando apenas en el medio tiempo vean la diferencia de jugar con con la escuadra titular con todos adentro en el campo con todo lo que tuvo que estar este año ahí está la diferencia 21 puntotes les apuesto que se lo hubiera jugado con el equipo que va a salir este domingo estaría todo bien pero bien cerrado primero 10 por avanzar 16 segundos no creo que intenten ya muchos cerros no ahí está chris carson y el tacleo de fred warner nuestro pro bowler y nuestro pro de la defensiva se acabó el medio tiempo señores san francisco arriba 28 a 7 dominando las acciones a por cierto quise jugar el partido también en el eva y stadium eso ya estar jugando en arizona que creo que ahí vamos a jugar este domingo pero bueno vean ahí está por tierra por tierra el dominio 111 yardas mientras que se lo no está haciendo absolutamente nada creo que ahora ya se van a volver más unidimensionales irán todo por aire bien aquí russell wilson vamos a ver qué intentan este primer drive supongo que intentarán sacar puntos a como de lugar un solo hombre al lado izquierdo dos hombres o tres hombres del lado derecho dos hombres tres hombres del lado derecho wilson nuevamente la presión vuelve loco ahí está fútbol fútbol nuevamente y la tiene samba la tienen los 49ers tercer fútbol de russell wilson es que yo no sé yo no sé pero yo sé cosas no sé cosas y ahí está hay que ir por él hay que dispararla hay que buscar su cabeza primero y 10 por avanzar en la 23 nada en su primer drive ahí está el pase pantalla luego sorprendiendo viene aquí joy check joy check que es otro de nuestros ejes de la ofensiva yo les repito se los dije a mis hermanos del país de jalisco en su en su en su podcast que hacen si dejamos ir a yus check se mueve toda la ofensiva ahí está vean nuevamente el pase con yus check en la yarda 5 está haciendo el eje de esta ofensiva segunda y dos por avanzar y vamos a ir nuevamente con él vean en tres jugadas demostrando por qué yus check es importantísimo nuestra ofensiva primero y gol en la yarda 2 de los halcones marinos viene aquí viene aquí viene aquí no llegó no llegó quien era tevin coleman me parece segunda y dos por avanzar nuevamente vamos a intentar no creo que no me va a salir ni modo pero bueno aquí viene bien del bloqueo ya me equivoqué el bloqueo de yus check era genial estaba el hueco y yo me equivoqué con coleman tercera oportunidad bienvenidos aquí con yus check se rompió hoy quería anotar con yus check no se puede pero no me importa voy a buscar siete nada de que tres además gol no vaya a fallar vamos vamos con garópolo utilizar a garópolo cuando se debe ahí está solito en taylor touchdown 49ers este festín de puntos de los 49 cortesía de canal 49 el festejo de el tren williams y tren taylor bien touchdown vean a garópolo ya los corebacks san francisco se tienen que utilizar cuando es estrictamente necesario la base del ataque de los 49 es es por tierra 34 a 7 señores en el tercer cuarto apaleando a los halcones marinos de charl en esta semana 17 de la simulación de los 49 si usted apenas está poniendo la transmisión se debe a que tengo a todos los titulares o a la mayoría de los titulares adentro a los que me permite la consola estamos todos los titulares adentro y estos son los resultados 35 a 7 san francisco sobre charl que se vuelve unidimensional y aquí está formación abierta viene wilson wilson otra vez no encuentra receptores y esta vez no fombeo pero lo capturamos dion jordan dion jordan que es su tercera tacleada y ya lleva dos capturas está dando un juegazo aquí en lugar de nick bossa que yo lo quise meter pero no me dejaron y por ahí de repente ha de aparecer en la banca segunda y 12 por avanzar viene wilson wilson nuevamente viene el pase aquí con 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 hoy david moore en un slant se escapó hasta la yarda 46 vean son unas por otras no digo pero me ha salido a mí me ha resultado y aquí están ya muy felices festejando todos ya tenemos la victoria creo no me quiero confiar pero estamos dominando san francisco dominando aquí se la cambio y me la cambian ellos y carlson gana seis o siete yardas seis yardas me parece siete yardas segunda y tres por avanzar vamos a seguir cargando la wilson yo tengo que ir por su cabeza y tengo que ir por él vean ahí se desesperó nuevamente y ahí está a donde atrás nuevamente dion jordan su segunda captura su segunda captura pensé que ha llevado segunda captura de dion jordan bien y aparte de cuatro tacleadas dion jordan se está convirtiendo en el jugador del partido al menos a la defensiva no sé si lo vayan a retener los 49 es creo que es muy buena rotación habrá que ver cuánta lana quiere el señor pero bueno tercera y cinco por avanzar tercera y cinco queda menos de un momento en el tercer cuarto el pase rápido con dike y netcalf ahí está jimmy ward tacleando lograron el primer día eso sí sigue moviendo las cadenas esta ofensiva de ser él está moviendo bien el balón viene nuevamente el slant ahora con taylor loquette me parece para nueve yardas segunda y una por avanzar pero ya todos por tierra ya todos por tierra de los hijos me parece que sí dejaron que se acabara el tiempo se acabó el tercer cuarto san francisco dominando las acciones un segundo cuarto bestial de la defensa tercer cuarto también de la defensa 35 a 7 san francisco sobre los halcones marinos yo sé que no se la esperaban ustedes yo tampoco pero la verdad es que jugar con todos los titulares es otra historia vean ahí bien bateado quien que hay un williams otro de los que les repito se tienen que quedar y aquí está otro al que yo 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 pablo en lo personal le daría prioridad por sobre algunos de los están ahí cae el use check pero bueno tercera y uno por avanzar tercera y uno por avanzar vamos a ver que intentan yo voy a seguir mi estrategia tercera y uno viene el pase rápido es dan con greg olsen a que corte esos no los hace olsen pero aquí sí lo hizo y ganó muchas yardas ya están en la 13 de nuestro territorio greg olsen su tercera recepción del partido viene aquí rossel wilson un solo hombre atrás echa para atrás rápido el pase les haga solo solo taylor loqueda y quemó horrible a jason barrett no lo puedo creer eso es imposible que quedara tan atrás nuestro esquinero que creo que va a ser nuestra estrella el próximo año yo creo que si sigue jugando a este nivel el próximo año ya con el equipo completo jason barrett puede lograr nuevamente el pro bowl ah pues es que hay chocó chocó se estampó con richard sherman y bueno ahí se formó el hueco para taylor lo que viene el extra de los hijos 35 a 13 y el extra es desbloqueado bloqueado bien y la tía jaja y la por y lo pude bloquear y ahí va kerry geider no se va a escapar no creo ay creo que hubo un bloqueo por la espalda pero no lo marcaron kerry geider se está escapando a las cinco toxta jajajaja tanto intentarlo toda la temporada tanto intentar bloquear una sola patada y lo acabo de lograr y son dos puntos más para los equipos especiales vean ya notamos todos ofensiva defensiva y equipos especiales un juego redondo quien fue si tarvarius moore y kerry geider la regresó y otros siete puntos para seis puntos para dos puntos perdón para san francisco y ahora ya los seahawks solamente van a patear corto vamos a ver y nada quien la tiene ahí donte johnson y nuevamente tendremos el balón en su territorio de los seahawks bien yes y ahí está pitt carroll como creo que nos encanta verlo frustrado enojado sin su cara de burlón no sé qué va a pasar este domingo supongo que no va a ser nada de lo que está pasando aquí pero yo lo estoy disfrutando mucho y espero que ustedes también la verdad es que se siente increíble aplastar a los seahawks a qué bonito bueno primero y 10 por avanzar en la yarda 45 de seala viene la corrida con la rinco hoy lo tacleo rápido bob y wagner segunda y 10 no hubo ningún tipo de ganancia pero ya vi que ya vi por dónde y si el pase pantalla rápido con monster monster viene corriendo sale que está 13 yardas primero y 10 señores primero y 10 en la yarda 34 de los seahawks ahí están los números de garopolo 10 de 11 cientos de yardas números garolo pescos así es como queremos que juegue pero que nos ayude a ganar bien el engaño viene aquí con maquinon maquinon rompe un tacleo bien ganó tres yardas me parece y segunda y siete por avanzar ya estamos en la 31 ya tenemos ahí al menos tres viene monsters monsters jala hasta jala bien jala y ganó que creó una yarda tercera y uno por avanzar tercera y uno en la 25 de seahawks vamos a ver si lo logra y lo logró ahí está primer 10 llegó bob y wagner pero demasiado tarde primero y 10 de los 49ers estamos en la 23 desean moviendo bien el balón acapando acabándonos ya el tiempo viene que está rápido si dion jordan dion jordan que es otro que creo que si se puede quedar en san francisco y el próximo año espero si ver ese 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 tándem jordan quiero como lo vimos contra arizona está divo samuel el pase bien bien ya estamos en dentro de su yarda 10 primero y gol en la yarda 9 primero y gol vamos a engañar los están metidos los backers adiós señores adiós ahí está adiós ahí está touchdown touchdown divo samuel touchdown 49ers esto ya es una paliza estamos despedazando a los halcones marinos 43 13 touchdown si los backers estaban completamente metidos y sólo era cuestión de corre vámonos vámonos doblar la esquina y nadie lo alcanzó y galópolo sí señor touchdown 49ers y está bien el extra de robbie gold que lo acaban de firmar por cierto lo acaban de firmar por dos años más y siete millones de dólares estuvo bien se redujo se le tenía que pagar cinco por año creo que fue un buen día creo que como gol todavía nos tiene mucho gas por dar este pero no descartaría que traigan algún novato todavía para ver qué puede hacer primero y es por avanzar se al ya solamente a tratar de poner más decente la pizarra y está con tyler loquette dante johnson en la tacleada segunda y cuatro pausa de los dos minutos llegamos a la pausa de los dos minutos señores san francisco dominando 44 a 13 sobre los halcones marinos en la simulación del último juego de temporada de los halcones de los 49 de san francisco pero ahí casi lo bloqueaban y ahí está quien fue y este no me acuerdo cómo se llama el 89 de los inicio o algo así primero y 10 por avanzar viene el paz nuevamente el slant con dk metcalf y si primero y 10 primero y 10 por avanzar que era un minuto 20 están moviendo en jugadas en serie viene nuevamente y ahora es con olsen y gana alrededor de seis yardas y san francisco festejando ya tenemos la victoria estamos en play-offs en canal 49 recuerden que voy a jugar mis play-offs en canal 49 y voy a hacer la simulación también los resúmenes de los juegos que se vayan dando en la vida real segundo y cuatro por avanzar donde cuatro viene wilson del pase rápido ahí con 11 nuevamente es completo y logra el primero y 10 quedan 32 segundos primero y 10 por avanzar jugadas en serie desearlo wilson no encuentra el acepto no le llega nadie ya estoy cediendo mucho pero bueno piden su primer tiempo fuera con 26 segundos segunda y cinco por avanzar tres hombres del lado izquierdo un solo hombre del azulado viene el pase es land rápido con megan de le a donde un completo a donde va chavo en tercera y cinco por avanzar tercera y cinco wilson viene a el pase rápido ahí quemando a warner hoy peleó bien 11 le quedan 15 segundos piden su segundo tiempo fuera los halcones marinos ya solamente intentarán a lo mejor algo no creo que me anoten yo la verdad me voy a cerrar quedan 15 segundos lo veo complicado estoy jugando preventivo viene el pase a donde chavo a donde ahí está fred warner segundo y 10 por avanzar solamente 11 segundos esto se está acabando señores ya tenemos la victoria viene wilson rápido el pase con chris carson y queman su último tiempo fuera deben quedar como 6 o 7 segundos según yo ahí está 7 segundos tercera y 4 está supongo yo o me supongo yo que será la última jugada viene el pase y es interceptado interceptado que es williams vámonos vámonos y en el bloqueo bien vámonos hoy pero ahí viene metcalf ahí viene metcalf jajaja no lo voy a creer como en aquel juego contra arizona me alcanzó iba a ser un pick six pero bueno se acabó el partido señores con una intercepción para cerrar fuerte que hay un williams san francisco gana la semana 17 a los halcones marinos de seattle o a los seattle seahawks 44 a 13 el marcador final señores espero que hayan disfrutado esta simulación esta victoria de los 49 tan aplastante con los jugadores titulares yo sé que esto no va a pasar el domingo pero no me importa yo tenía que que demostrar la superioridad que tiene san francisco estando completo sobre cualquier equipo de la división ahí está señores nos vemos el lunes para el podcast y recuerden que el contenido san francisco va a seguirse subiendo voy a seguir hablando de lo que vaya pasando tanto en el equipo como lo que se vaya dando en los play-offs haciendo mis simulaciones les deseo un muy feliz año empezando hoy primero de enero un muy feliz 2021 para todos y ya lo saben go niners gracias